La India es una tierra de paisajes impresionantes y una diversidad enorme. Desde los picos nevados del Himalaya hasta la exuberante vegetación de los Ghats occidentales, la belleza natural del país no tiene comparación. El desierto de Tar en Rajasthan contrasta marcadamente con los densos bosques de manglares de los Sundarbans en Bengala Occidental. Las regiones costeras a lo largo del Mar Arábigo y la Bahía de Bengala ofrecen impresionantes playas y una vibrante vida marina. La India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas. Esta vasta población es increíblemente diversa y está compuesta por numerosos grupos étnicos, religiones y culturas. La India reconoce 22 idiomas oficiales y hay cientos de dialectos que hablan varias comunidades. La parte norte de la India está habitada predominantemente por grupos étnicos hinduarios, mientras que la región sur es el hogar de los pueblos dravídicos. La religión juega un papel importante en la vida de muchos indios, siendo el hinduismo la religión predominante, seguida del islam, el cristianismo, el sijismo, el budismo y el jainismo. Los festivales y las celebraciones religiosas son parte integral de la vida india, unen a las personas y fomentan un sentido de comunidad. Lingüísticamente, la India es un tesoro de idiomas y dialectos, siendo el indi el idioma más hablado. La geografía de la India es tan diversa como su cultura y población. La región norte, dominada por el Himalaya, es conocida por su terreno montañoso y su belleza escénica. La llanura indogangética es una de las regiones más fértiles del mundo y produce una parte importante de los cereales alimenticios del país. La meseta de Deccan, que cubre gran parte del centro y sur de la India, se caracteriza por su terreno rocoso y sus ricos recursos minerales. Los Ghats occidentales y orientales son importantes para las plantaciones de té, café y especias. Las regiones costeras juegan un papel crucial en el comercio de la India. Económicamente, la India es una mezcla de agricultura tradicional e industrias modernas, con ciudades importantes como Bombay, Bangalore y Delhi impulsando el crecimiento. Nueva Delhi, la capital de la India, personifica el caos urbano y la energía vibrante del país. Las calles de la ciudad son una cacofonía de sonidos, imágenes y olores, con autos tocando la bocina, mercados bulliciosos y vendedores ambulantes. Uno de los principales desafíos que enfrenta Nueva Delhi es la contaminación del aire, con smog y partículas que representan graves riesgos para la salud. La congestión del tráfico es otro problema importante, ya que las carreteras de la ciudad a menudo están obstruidas por vehículos. Las opciones de transporte público, como el metro de Delhi, han aliviado parte de la congestión. A pesar de estos desafíos, Nueva Delhi sigue siendo una ciudad vibrante y culturalmente rica. Es el hogar de numerosos monumentos históricos, como el Fuerte Rojo, Kutub Minar y la Puerta de la India. Los mercados de Nueva Delhi, como Chandni Chok y Sarojini Nagar, ofrecen una sobrecarga sensorial de colores, sonidos y aromas. La cocina india es famosa en todo el mundo por sus ricos sabores, ingredientes diversos y especias aromáticas. Cada región de la India tiene sus propias tradiciones culinarias únicas, lo que da como resultado una amplia gama de platillos. Desde los sabrosos curries del norte hasta los mariscos picantes de las regiones costeras, la comida india es una celebración de sabores y texturas. Las especias como el comino, el cilantro, la cúrcuma y el cardamomo son parte integral de muchos platillos indios. El arte de mezclar especias, conocido como masala, es una habilidad que se transmite de generación en generación. La comida callejera es una parte esencial del panorama culinario de la India, con favoritos como samosas, chad y pani puri. Sin embargo, la comida callejera también plantea desafíos sanitarios, con preocupaciones sobre la higiene y la seguridad alimentaria. Abordar estos problemas requiere un enfoque multifacético, que incluya educación y una mejor infraestructura. A pesar de estos desafíos, los sabores de la cocina india continúan cautivando a los amantes de la comida en todo el mundo. Las raíces históricas y culturales de los problemas de higiene en la India son complejas y multifacéticas. Tradicionalmente, la sociedad india ha puesto un fuerte énfasis en la pureza ritual y la limpieza. Sin embargo, estas prácticas no siempre se han traducido en estándares de saneamiento modernos. La rápida urbanización y el crecimiento demográfico han provocado condiciones de vida superpobladas e infraestructura limitada. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas ha exacerbado los problemas de higiene. Las iniciativas gubernamentales como el Swatch Bharat Abhiyan tienen como objetivo abordar estos problemas promoviendo la limpieza y mejorando los sistemas de gestión de residuos. Lograr estándares integrales de saneamiento e higiene en todo el país sigue siendo una tarea abrumadora. El patrimonio arquitectónico de la India es un testimonio de su rica y diversa historia. El país cuenta con una amplia gama de estilos arquitectónicos que reflejan sus complejas influencias culturales e históricas. Desde antiguas estupas budistas hasta grandes templos hindúes, majestuosos fuertes mogoles y edificios de la época colonial, la arquitectura de la India es un viaje visual a través del tiempo. La gran estupa en Sanchi y el templo Brijadés Huarar en Tamil Nadu son ejemplos principales de las antiguas tradiciones arquitectónicas. El Tak Mahal, una de las siete maravillas del mundo, es el ejemplo más emblemático de la arquitectura mogol. La arquitectura colonial, un remanente del dominio británico, agrega otra capa de diversidad al paisaje arquitectónico de la India. Edificios como el Victoria Memorial en Calcuta y la Puerta de la India en Bombay reflejan las influencias europeas de la época colonial. El patrimonio arquitectónico de la India atrae a millones de visitantes de todo el mundo. La India es una tierra de festivales y cada celebración refleja la rica diversidad cultural y religiosa del país. Entre los festivales más celebrados se encuentran Diwali, Holi y Kumbh Mela. Diwali, el festival de las luces, marca la victoria de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal. Holi, el festival de los colores, significa la llegada de la primavera y el triunfo del bien sobre el mal. Kumbh Mela, una de las reuniones religiosas más grandes del mundo, tiene un significado inmenso para los hindúes. Además de estos festivales principales, la India celebra numerosos festivales regionales y culturales. Festivales como Pongal en Tamil Nadu, Vaisaki en Punjab y Durga Puja en Bengala Occidental, destacan la diversidad regional de la India. Los festivales en la India son una parte vibrante y esencial del tejido cultural del país. La historia antigua de la India es un tapiz de ricas civilizaciones, imperios y avances culturales. La civilización del Valle del Indo, una de las culturas urbanas más antiguas del mundo, floreció alrededor del 2500 a.C. El periodo védico vio el surgimiento del hinduismo y la composición de los Vedas. Los imperios Maurya y Gupta a menudo se conocen como las edades de oro de la India antigua. El periodo medieval vio el surgimiento de varias dinastías y la expansión del Islam en la India. La colonización británica, que comenzó en el siglo XVIII, trajo cambios significativos a la India. La lucha por la independencia, liderada por figuras como Mahatma Gandhi, culminó con la liberación de la India del dominio británico en 1947. A pesar de las dificultades, la historia antigua de la India y la experiencia de la colonización han dado forma a su identidad como una nación diversa, resiliente y dinámica. Bombay, anteriormente conocida como Bombay, es el centro financiero y cultural de la India, a menudo conocida como la ciudad de los sueños. Ubicada en la costa oeste de la India, Bombay es la capital del estado de Maharashtra y la ciudad más grande del país. Es una metrópolis bulliciosa, hogar de más de 20 millones de personas, y sirve como el epicentro de las industrias financiera, comercial y de entretenimiento de la India. Como capital financiera de la India, Bombay alberga la Bolsa de Valores de Bombay, BSE, el Banco de la Reserva de la India, RBI, y numerosas corporaciones multinacionales e instituciones financieras. La economía de la ciudad es diversa, con contribuciones significativas de sectores como las finanzas, los bienes raíces, la manufactura y la tecnología de la información. El puerto de Bombay, uno de los más activos de la India, juega un papel crucial en el comercio, facilitando la importación y exportación de mercancías. Culturalmente, Bombay es un crisol de tradiciones, idiomas y... La vibrante escena artística de la ciudad, incluido Bollywood, se suma a su dinámico panorama cultural. La vibrante escena artística de la India,